Su Excelencia Ngemo Biyamangue confirma la invitación de visitar Minsk efectuada por la delegación bielorrusa. Lo ha hecho en la audiencia mantenida este miércoles en el Palacio del Pueblo en Malabo, con la delegación encabezada por Segei Alenik, ministro de Relaciones Exteriores del país de Europa Oriental. La presencia de la comitiva bielorrusa en territorio ecuatorguineano obedece a la contraparte de la visita que efectuó Su Excelencia Biyamangue en el pasado mes de septiembre, donde se acordó la creación de una comisión mixta permanente, que trabajará en la materialización de los convenios que ambos estados desean suscribir. Y por supuesto estamos muy satisfechos de los resultados del encuentro con el presidente de Guinea Ecuatorial y con el vicepresidente. Nuestra delegación se encuentra aquí con el objetivo de materializar todos los acuerdos conseguidos durante la visita del presidente de Guinea Ecuatorial a la República de Belarus. Estamos trabajando en la elaboración de la hoja de ruta, donde están incluidos todos los sectores prioritarios de nuestra cooperación bilateral. Entre los sectores y áreas prioritarias que hemos establecido para cooperar son tales áreas como la agricultura, la seguridad alimenticia, industria, la construcción, la cooperación en el sector técnico-científico, educación y formación, asimismo defensa y seguridad. En este marco, Su Excelencia Ngemo Miyamangue ha asegurado que esta visita permitirá la materialización de todos los acuerdos que Malabo y Minsk desean suscribir en diferentes sectores. Igualmente, ha confirmado su presencia en Bielorrusia, tras la invitación formulada a su persona.